El año pasado fue el mejor año en la historia del Cucaimis Tuvimos 27 donantes de órganos cuando el máximo histórico había sido 18 y tuvimos 114 donantes de córneas que superamos el año anterior que había llegado a 60 O sea que fue un muy buen año Un poco la ley pudo ayudarnos pero teníamos en un proceso de trabajar mejor de capacitación de nuestro recurso humano que hace que toda la solidaridad de la gente pueda llevarse a cabo a través de una donación de órganos o tejidos El impacto que tiene esto es que más personas pueden trasplantarse Esa es la realidad, ese es el foco donde hay que mirar Que haya más donantes significa que hay más trasplantes y que es la única manera Y que esperar por un trasplante no es placentero sino que es una espera con sufrimiento muchas veces Así que bueno, para nosotros es muy bueno poder dar respuesta de esta manera a estos pacientes, a estas personas que esperan por un trasplante en la provincia Bueno, ¿cómo es el mecanismo para la procuración de órganos? Porque bueno, sabemos que durante varios años se fueron modificando los protocolos También en cuanto a la ley del donante presunto Bueno, ¿cómo es hoy el mecanismo para que una persona decida en vida si lo puede hacer o no? O quizá los familiares ante una situación irreversible puedan optar y tomar la palabra y posibilitar a otra persona que tenga esos órganos y pueda seguir viviendo Bueno, con la nueva ley que se sancionó en agosto pasado digamos, las personas deben manifestarse previamente o sea, tienen canales para hacerlo ya sea el renovar un DNI pueden mandar un telegrama al INCUCAI pueden hacerlo en nuestras oficinas o pueden hacerlo en la web en miargentina.gov donde pueden registrar su voluntad Una vez que alguien fallece y tiene que ser una terapia intensiva porque no es en cualquier lugar donde pueden donar los órganos Tiene que ser un lugar donde puedan sostenerse los órganos con máquinas para poder llevar adelante el proceso de donación Una vez que fallece la persona se le comunica a la familia de que va a ser donante salvo que haya una manifestación expresa por el no Esa es la nueva figura del donante presunto La familia ya no debe decidir que era un peso muy importante para la familia porque en un momento de tanto dolor tener que tomar esa decisión a veces por desconocimiento decían que no Entonces hoy ya no tiene que tomar la decisión el equipo que hace, digamos, la entrevista con la familia comunica que ha fallecido y que además va a ser donante en caso de que no se haya negado Y esto se está logrando ya en muchas instituciones no solo en el Hospital Madriaga que es el principal hospital donde hay donaciones de órganos sino que ya en varios sanatorios y en otros hospitales donde hay terapias intensivas se está protocolizando este trabajo y cada vez tenemos más personas capacitadas en este proceso porque esto es lo que hay que contar, digamos, la ley en la provincia se pudo llevar adelante con buenos resultados porque veníamos de un trabajo de capacitación muy importante con nuestros coordinadores No todas las provincias les fue tan bien, digamos y eso tiene que ver con el desarrollo previo O sea, para lograr poder comunicar una mala noticia a la familia y después transformarlo eso en donación que es la buena noticia hay que tener personas capacitadas que puedan desarrollar esta actividad Sobre todo esto, no en un momento tan difícil Claro ¿Cuáles son los órganos que se pueden donar en estas circunstancias? Digamos, todos tenemos la potencialidad de donar múltiples órganos Por ejemplo, pulmones, corazón, hígado, riñón, páncreas, intestino Pero a la hora de morir, dependiendo de las condiciones que morimos o dependiendo de los antecedentes médicos que tengamos El tipo de enfermedad del paciente Claro, hay veces que pueden donar todos los órganos Por ejemplo, alguien fallecido que era totalmente sano Claro O algunos que solo pueden donar un órgano o a veces diagnosticamos pero no pueden donar ninguno ¿Las córneas entran en esta clasificación o no? Las córneas tienen criterios un poco más flexibles que los órganos porque las córneas, pensemos que es un tejido no vascularizado o sea, no tiene una irrigación propia entonces no le llega sangre como tal, como los órganos por arterias Claro Entonces los criterios son más flexibles y entonces hay más posibilidades que donemos córneas que que donemos órganos Pero el procedimiento, digamos, es similar Es similar, cada vez que alguien fallece hay un coordinador que valora la potencialidad de donar si no hay ninguna contraindicación porque pongamos que yo tengo HIV y me muero probablemente no done Hepatitis y bueno, todas las enfermedades Tal cual, o sea, hay enfermedades que contraindican la donación Entonces, ahí se valora hay una actividad de valoración y en función de eso se comunica a la familia Bueno, ¿y esto qué significa? Digamos, ¿cuántas vidas? ¿Cuántos trasplantes? Ya lo dijimos el año pasado Bueno, 10 más de lo que se venía registrando un récord y bueno, un orgullo pero uno creo, imagino que tiende a seguir superando esa cifra porque ¿cuál es la lista? ¿Cuántas personas hoy están esperando en misiones por un órgano o por córneas? En este momento hay 120 personas esperando En el país son casi más de 10.000 personas que están esperando porque hay que contar también de que cuando se produce una donación de córneas o de riñón se benefician principalmente los pacientes de la provincia Los otros órganos entran en una distribución especial porque tiende a asignarse por la gravedad del paciente Ahí están las emergencias, tal cual En corazón, hígado, corazón, intestino hay una distribución más nacional A veces cuando no hay un receptor apropiado para un órgano apropiado de la provincia puede ir a otro paciente del país Entonces, la donación de riñón y córneas que son las donaciones más frecuentes benefician principalmente a pacientes de la provincia pero cuando no hay un paciente que pueda recibirlos se benefician otros argentinos Entonces, tenemos que pensar como un total nosotros tenemos 10.000 personas esperando en nuestra provincia hay 120 y bueno, también contar de que la posibilidad de trasplantarse de córneas es mucho más frecuente en misiones que en otras provincias por nuestro desarrollo en donación de córneas y bueno, en riñón también tenemos indicadores mejores que en muchas otras provincias Bueno, esto tiene que ver también con el trabajo del compromiso de salud pública como del parque de la salud y lo que significa hoy también el equipamiento y la capacitación profesional de los médicos que están trabajando en nuestra provincia Así es, digamos, la donación de órganos se asienta sobre un desarrollo de salud previo No es posible la donación de órganos con la calidad que estamos trabajando si no hubiera un desarrollo del sistema de salud como tenemos en misiones Bueno, y mucho tiene que ver también la capacitación del recurso humano Cuando tenemos más capacitación del personal de salud mejor nos va en todo sentido Y hay algo que contar que bueno, un poco también vence los mitos de la donación que hay donaciones donde menos mortalidad hay Eso parece paradójico Pero, digamos, donde más quieren salvar a los pacientes hay más donaciones Porque, digamos, los que fallecen fallecen en mejores condiciones Sí Más cuidados Entonces Después de la donación en vida también que vimos casos muchos casos exitosos incluso un familiar que puede donar un riñón que puede, bueno con lo que eso implica poder salvar la vida de un hermano de un hijo de un padre que también es esa posibilidad porque no solamente hablamos de muerte y lo otro que le quería preguntar para cerrar ya la entrevista tiene que ver con la donación de sangre de plaquetas y el trabajo que también se hace y aporta a todo esto que, bueno que viene a dar esta cifra que nos alegra a todos Bueno, la donación en vida por ejemplo en riñón son entre un 10 y un 15% de los trasplantes renales se hacen de esta manera en Argentina tiene que ser familiar y si no es familiar tiene que conseguirse una autorización judicial especial ya que tiene que comprobarse de que hay un vínculo familiar y si no lo es tiene que autorizarse Claro, esto para evitar cualquier tipo de transacción comercial sobre todo Tal cual Bueno, la figura del tráfico de órganos como lo imagina la gente no existe en ningún lugar del mundo el robo de personas para o la trata de personas para la donación de órganos no existe en ningún lugar del mundo esto hay que siempre aclararlo lo que existe es países sin legislación donde permiten que yo un desconocido done a otro y ahí haya algún tipo de transacción de compra-venta de órganos pero no la figura de las películas o el imaginario de que me pueden robar a mí o a un hijo o a un vecino para sacar los órganos eso no existe pero ¿por qué? porque las personas que trabajamos en esto antes de hacer esto pasamos por 15 20 años de capacitación y lograr juntar decenas de personas para cometer hacer mal o tener un beneficio no se sabe cuál es muy difícil o sea puede haber alguien que lo haga pero juntar decenas que participen en esto con 20 años de capacitación arruinar sus carreras por algo así es muy difícil por eso no existe tal ¿qué es lo que existe como figura de tráfico de órganos y que está reconocido por la Organización Mundial de la Salud? es lo que te mencionaba recién países sin legislación donde no está prohibido por ejemplo pagarle a alguien para que den un órgano lo que no está prohibido está permitido tal cual y esto ocurre en Pakistán Bangladesh países del Medio Oriente pero bueno la figura del tráfico es esa para vencer un poco lo que a veces las personas piensan de que pueden robar una persona o llevar a la trata de personas hacia la donación y eso no existe en ningún lugar del mundo bueno y la otra pregunta tenía que ver con la donación de sangre y plaquetas y todo el trabajo que realizan a lo largo de toda la provincia porque es un trabajo que lo vienen desarrollando hace mucho y con mucha afluencia también la gente perdió también el miedo y se deshizo de los mitos a la hora de donar sangre si nosotros llevamos 13 años de trabajo en sangre en el programa de sangre recorremos toda la provincia organizamos colectas en forma programada o sea le quitamos también la emergencia cuando uno puede trabajar en forma programada o sea y tampoco exigimos a las familias reponga la sangre porque si no su familia no se transfunde eso no lo hacemos más se logró digamos tener un backup y un banco donde recurrir nosotros tenemos permanentemente stocks para solucionar los problemas urgentes y trabajamos en forma programada con la comunidad y esto lo hacemos con distintas instituciones desde instituciones públicas como intendencias hasta iglesias clubes empresas donde se junta la gente a donar sangre un día en un contexto alegre de querer ayudar y que bueno nos da muchos resultados y estamos muy felices eso nos ha permitido también bajar indicadores de enfermedades porque digamos aquel que dona en forma consciente sin presiones es totalmente sincero no nos esconde nada entonces eso nos hace bajar también los indicadores de infecciones que podemos detectar en los donantes y nos permite trabajar en forma tranquila ante las situaciones de emergencia por otra parte nos permite apoyar al desarrollo de salud de la provincia porque por ejemplo los trasplantes de médula si no tenemos abundantes donantes de plaquetas no se podrían hacer entonces le damos sostén a distintos programas de salud de la provincia a partir de una correcta y una adecuada planificación de las donaciones de sangre de la provincia volvemos a lo mismo trabajo en equipo y bueno y un trabajo constante permanente de hace varios años así que doctor le agradecemos mucho la visita y bueno siempre es grato cuando hay buenas noticias y lo esperamos cuando quieran y bueno un reconocimiento también a todos los profesionales que trabajan a su cargo y a la gente del parque de la salud que siempre está velando por la salud pública y bueno y el bienestar de todos los ciudadanos si yo tengo que agradecer también a digamos al gobierno de la provincia y hablo del gobierno porque llevamos tres gestiones distintas con tres gobernadores con tres ministros distintos que sostuvieron estos programas y apoyaron permanentemente la salud como una política de estado tal cual esto es el resultado de una visión en salud y bueno uno nota estas mejoras rápidamente cuando uno apoya cuando uno destina recursos capacita personal genera infraestructura estos son los resultados que se obtienen no